saludos mis queridos amigos y amigas espero que todos se encuentren bien en el día de hoy y les tengo que decir que hoy estaré hablando sobre la moneda de 1953 s el lincoln centro también sabremos el porque algunos coleccionistas están dispuestos a pagar por una moneda con un extraordinario tonificación en esta moneda para los que no saben great collection es una casa de subasta y en esta ocasión obtuvo o obtendrá mejor dicho una gran oferta por una moneda como ésta que ha sido calificada como ms 65 bn y certificado por ngc si usted le gusta este tipo de vídeo donde proveo varios precios de acuerdo a su grado espero que considere y se suscriba si todavía no lo ha hecho y no se olvide activar la campana para que le notifiquen cada vez que coloco un nuevo vídeo también les dejo en la cajita de información aquí abajito del vídeo diferentes sitios web para más información numismática y por alguna razón se dice que estas monedas lincoln y bueno estoy hablando hoy el de 1953 s que fueron acuñadas en la casa de la moneda de san francisco no son generalmente los centavos de mayor calidad producidos en esa instalación de hecho se dice que el envejecimiento de su equipo y sus instalaciones además de ser demasiado pequeño para acomodar las actualizaciones necesarias sin embargo en la casa de la moneda por alguna razón suspendieron las operaciones de acuñación en san francisco después de 1955 bueno me imagino que fue por el hecho de el equipo que un equipo viejo y seguramente por el mismo tipo de instalación y muchos centavos de lincoln de 1953 s fueron acuñados levemente por troqueles pulidos en planche inadecuadamente preparados lo que resultó en una serie de problemas técnicos y problemas comunes en estos centavos lincoln producidos en san francisco y también les tengo que decir que según el libro de complete guide de lincoln center davis langer esta guía menciona que existían ciertos problemas de manchas rayas y de coloración en estas monedas y que eran comunes así que eso es un punto bastante importante a la hora de analizar todas estas monedas durante esos años y aquí les menciono varios puntos importantes que no se deben pasar por alto a la hora de dar valor es verdad que muchos coleccionistas astutos generalmente se enfocan en el centavo en grados superiores con tonalidades rojos y eso siempre ha sido mi entendimiento obviamente en grado con un fuerte atractivo visual o alguna otra calidad distintiva pero las poblaciones certificadas de centavo brown o color marrón son considerablemente más pequeñas que las rojas las rojas son superiores se buscan más ahora este tipo de tonificación que le voy a que ustedes están viendo en pantalla en esta moneda le dicen el target sony y se refiere a monedas con círculos concéntricos de tono que se asemejan a un objetivo en un tiro con arco o en un campo de tiro y la tonificación de blanco fuerte de colores brillantes y naturales pues son bastante raro especialmente verdad en ese término de círculo y sobre todo que atrae el interés de coleccionistas serio incluso para monedas que de otra manera no lo haría de hecho se ven tonalidades como si fueran anillos verdad de tono azul rojo naranja amarillo y violeta brillante rodean el busto de lincoln en el anverso contra el fondo marrón identificado por el grado de ngs que es la compañía que califica moneda y su reverso también tiene un tipo de tonificación verdad un poquito menos pero con un círculo de azul eléctrico adherido al borde aunque no luce el mismo tono que en el lado anverso pero se ve precioso de hecho las monedas que tienen colores tonificación me encantan son de mis preferidos pero hablemos de precio y como les dije anteriormente la casa de subasta de great collection está obteniendo una muy buena oferta que comenzó por mil 150 con 88 centavos pero en el momento de este vídeo han estado ofreciendo una cantidad de mil 483 dólares por una moneda de 1953 es el lincoln calificado como ms 65 pn y certificado por la compañía de ngs con una etiqueta verde desea se que de mucho de más calidad lo han certificado de esa manera con ese sello verde y esta subasta estará disponible hasta el domingo octubre 31 del 2021 y esto demuestra como algunos coleccionistas están dispuestos a pagar por una tonificación notable y quiero mencionar que ahí existen otros precios y el porqué de estos precios en estas monedas de 1953 s como por ejemplo las monedas calificadas como ms 66 y 67 red que pues no han atraído muchas ofertas ni cerca del ejemplar con tonos que le mencioné anteriormente hasta el momento sólo uno de los otros centavos lincoln de 1953 ese calificado como ms 67 tiene una oferta de 100 dólares increíble porque por lo general los de red obtendrían mucho más valor pero está cambiando la cosa claro existen otras monedas de 1953 ese certificado por pcgs que están actualmente por debajo de los 50 dólares una fracción de la oferta superior para el ejemplo de tonos y su atractivo visual y eso es lo que hace la diferencia recuerdo que antes las monedas con tonalidades no eran muy atrayentes para los coleccionistas pero estoy notando que poco a poco esto está cambiando y son más los coleccionistas que están cambiando en ver la belleza que puede tener las monedas con tonalidades y su atractivo visual y si le gustó este tipo de vídeo pues apreciaría un like como que le gustó mi trabajo también comenten qué tipo de monedas le gusta usted con tonalidades diferentes el color marrón o el rojo o le gustan todos bueno muchas gracias a aquellos que comparten mi vídeo en sus redes sociales y si le gusta escribir bueno para asesoría alguna donación o sencillamente para saludarme como hace mucho aquí le dejo mi dirección nos vemos hasta el próximo vídeo cuídense mucho bye